Mi gente, este proyecto consiste en que nuestro perro inteligente, aquí Romeo, va a decidir, o mejor dicho, va a adivinar quién ganará la presidencia mañana, si Hillary Clinton o Donald Trump. A ver, vaya Romeo, vaya, vaya a búscalo, quién, quién es que va a ganar. Y bien que quedó.